A la 1, a la 2, a la 3 camina atrás. Vamos a caminar al mar ahora. Camina al mar. No. No. ¿Qué parece? ¿Te gusta? Amigo, me sentido muy bien. Hello guys. Welcome back to my channel. How are you all? Welcome to my new vlog. que en la frente no I'm come with a new topic but it's related to travel guys me up sable logo co-op díkhané jane wallahoo jimmy friend nekiya hay para gliding south america de andar chile me chile a south american country a or chile ke andar tiki de ex-sahar eh us ke andre mera friend reta hay to go ajar para gliding keliye or us me jose ¡Suscríbete al canal!